el dominicano josé alberto el canario reconocidos al cero tiene entre sus principales alianzas el trabajo con los músicos cubanos es noticia que el disco rodando por el mundo está nominado al grammy latino en la categoría que premia al mejor álbum tropical tradicional el fonograma que reproduce un recorrido desde el bolero más tradicional hasta lo más contemporáneo tiene las colaboraciones de varios artistas cubanos y yo nací con el bolero por dentro aunque sea salsoso y aunque cante son y cante la música cubana pero el bolero es parte de mi vida el bolero siempre ha sido un sueño que yo he tenido por realizar un disco de bolero y gracias a dios que bajo el acompañamiento y la producción musical también de arden y de mi manager josé raposo hemos podido lograr este maravilloso disco de temas del ayer interpretado por grandes artistas cubanos y otros artistas también y pues este es el disco que hemos presentado y es el disco que ha sido nominado a los latin grammy de este año esta fue una producción para la que contamos con muchísimo apoyo de la guerra en santiago porque el proceso de gestación se originó tanto en este lugar el bar bohemio como en la claqueta también en los estudios y boné se grabaron muchísimas sesiones y en la sala dolores alexander abreu pablo milanés hasta bache los guanches alejandro almenares y el cuarteto de saxofones que incluyen en el fonograma es un homenaje al aporte de esta de esta ciudad al bolero pepe sánchez sindobaray alberto villalón que fueron los que lo que más promovieron el bolero tradicional en aquel tiempo y el disco hace un recorrido desde el bolero tradicional hasta forma más más contemporánea definitivamente nosotros consideramos que esta nominación debe ser motivo de alegría para para los que aman la música cubana de raíz y por supuesto nos da mucha fuerza para seguir amando y seguir defendiendo el bolero y la música cubana eso me sirve de enseñanza como para seguir transmitiendo a acompañar a mi generación a los que están nuevos que no tienen ese consumo de esa música del bolero y tienen el bolero en otras perspectivas de la música cubana que se se adentren más y lo noten tan interesante como yo lo noté y le saquen el provecho musical que tienen en cuanto a las armonías en cuanto a la letra en cuanto a los giros melódicos en cuanto a las orquestaciones en cuanto a un tipo de producción nueva con grandes arreglos para mí fue una gran experiencia y interesante el trabajo que los grandes mezclar los jarros y los vientos la puerta grande con el timbre de la música tradicional del bolero santiaguero se está tan alegre poner un bolero que está tan dormido sino un bolero que se siente vivo digo que ha sido genial idea y nosotros súper satisfechos de haber estado ahí y yo encantado la vida geovánez alcántara se sumó en las labores de producción e iván salas grabó y mezcló el 14 de noviembre serán noticias los premiados del grammy latino santiago ciudad creativo en la música y sus artistas esperan aplausos rovier mesa y karina sotomayor canal cubano de noticias